... Se da a conocer a través de la Fiscalía General del Estado que una persona del sexo masculino está sin vida, quien respondiera al nombre de Abraham Klassen Redekov, de 28 años de edad, con domicilio en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, presentando como causa de muerte intoxicación por monóxido de carbono. Estos hechos ocurrieron cuando fuera localizado ya sin vida por sus familiares al interior de su domicilio, así como también fuera encontrada en estado inconsciente a su esposa de nombre Justina Klassen, de 20 años de edad, quienes estaban en la habitación, lugar en donde había un anáfre encendido, lo cual provocó lo antes descrito. Cabe señalar que Justina fue trasladada a recibir atención médica al Hospital General 450 de esta ciudad con intoxicación aguda por inhalación de monóxido de carbono. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.